bienvenido a este vídeo estaremos viendo en esta oportunidad cómo hacer un mapa conceptual utilizando microsoft powerpoint primero que tenemos que hacer es abrir el programa y tener una hoja totalmente en blanco si me ha generado con patrón acá en la parte superior e inferior tiene un patrón puedo generar uno totalmente en blanco sin patrón entonces hago clic y ahora cuento con una hoja en blanco dentro de la misma voy a agregar determinados elementos para crear un mapa conceptual a diferencia de un sistema automatizado que podríamos utilizar acá por ejemplo insertar smart art la cual contamos con jerarquía muchos de estos se podrían tratar de adaptar al mismo pero la cuestión es de que las palabras de enlace y muchos elementos van a ser un poco más complejos para hacer un mapa conceptual ya que constantemente se está removiendo o se está agregando elementos y luego nuevamente conjuncionando uno solo entonces es un poco difícil hacer con este elemento en mapas conceptuales quizás muy básicos podríamos utilizar smart art lo que vamos a hacer nosotros es personalizar uno la cual me va a permitir utilizar ya sea para pequeños mapas conceptuales o grandes mapas conceptuales para ambos son totalmente válidos lo primero que voy a hacer es venir a insertar dentro de insertar tendríamos formas dentro de formas podemos contar con una gran gama de ellos pero lo que nos interesa sería acá rectángulos o podríamos utilizar elipses o cualquier otro voy a utilizar en este caso sería puro rectángulos puede ser con esquinas redondeadas o no voy a utilizar con esquinas redondeadas voy a hacer clic y ahora una vez que hecho clic está ya predispuesto lo único que tengo que hacer es arrastrar acá en la hoja una vez que arrastro lo suelto y ya está acá mi elemento puedo manipular este elemento y vamos a ver enseguida o más adelante cómo hacerlo lo que nos interesa de este instante es agregar el contenido dentro de este elemento voy a hacer clic con el botón derecho y voy a decir editar texto y ahora voy a poner lo que sería el título prácticamente de mapa conceptual entonces voy a poner la materia y ahora puedo dar características al texto seleccionando todo esta caja vengo a inicio y puedo utilizar cualquiera de estos por el momento lo único que voy a utilizar es el tamaño más grande la misma acción que hemos hecho ahora podríamos hacer viniendo a insertar decimos cuadro de texto vemos así y escribo la materia y luego a este cuadro de texto le doy las características similares al otro simplemente utilizando uno de estos como observamos prácticamente sería muy muy similar entonces podemos hacer de esa forma cualquiera de los dos son totalmente válidos voy a utilizar el primer caso acá el que hemos hecho y voy a dar características de la siguiente manera vamos a ver un poco lo que sería la manera de duplicar el mismo podría ser control c utilizar atajos de teclado acá control c copiar control b pegar es de la tecla control esto sería shift muy bien con esa aclaración yo podría ser control c y control b y tengo acá una duplicada el mismo o también sería lo mismo que seleccionar este elemento vengo a la parte izquierda de inicio en la cinta de opciones y digo en esta parte copiar vengo abajo haciendo clic vengo a esta parte de la izquierda pegar y como vemos tenemos el mismo elemento pero vamos a ver uno más eficiente voy a utilizar la tecla control sin soltar y con el rato me aproximó al contorno de esta forma y simplemente lo arrastró ya tendría acá mi duplicado entonces lo voy a dejar así y voy a escribir acá la materia ya voy a poner acá átomos está constituido de átomos acá luego después de esto si veo que es muy grande puedo reducir considerablemente el tamaño seleccionando toda esta forma viniendo acá y lo puedo decir aproximadamente 24 ahí lo podemos mantener una vez que está aquí voy a hacer la misma duplica con la tecla control y en el contorno de mi forma simplemente lo arrastro hasta abajo y ahora voy a escribir el siguiente que sería núcleo entonces en esta parte y ahí está y voy a hacerlo la misma acción acá en la parte izquierda incluso esto podría un poco más recorrer ahí para darme más espacio y esto también un poco más ahí y voy a escribir en esta parte protones voy a hacer más grande con estos pequeños elementos a todos los lados estos puntos que me permiten manipular la forma y luego el siguiente sería acá neutrones y voy a hacerlo más grande ya tengo el siguiente elemento sería recordamos que primero tenemos que graficarlo todo esto en un papel en cualquier cosa costa la cuestión es de que ya lo tengamos una vista previa no importa si está bonito o está feo sólo nos interesa que esté organizado y lo traemos acá y lo duplicamos o sea como estamos haciendo ahora y voy a poner acá y voy a escribir el siguiente elemento y por último voy a duplicar en la parte de abajo y voy a poner lo siguiente muy bien entonces ya tengo todos mis elementos que constituyen en este caso hemos hecho algo muy sencillo y simple para por cuestión de tiempo para no hacer demorar mucho una vez que tengo los elementos constituyentes voy a agregar líneas estas líneas me van a permitir a mí poder tener una relación entre los diferentes los diferentes elementos los cuales están están acá visualizándose entonces voy a venir a la parte de insertar voy a venir a formas y voy a utilizar líneas esta línea voy a elegir y ahora observamos que lo arrastro hasta ahí y automáticamente se está pegando incluso en la parte superior como vemos a diferencia de microsoft word o excel u otros programas me da la oportunidad de que se pegue automáticamente los centros de cada uno de estos y una vez que está así yo ya puedo cambiar la apariencia en esta parte cambiar y elegir otro color incluso el grosor acá el contorno de forma vengo el grosor y lo puedo decir que sea mucho más grueso ahí lo voy a dejar no olvidemos recordar que cuando yo elijo cualquier elemento sea imagen gráfico estadístico sea un smart art cualquier cosa que yo elija automáticamente la ofimática de la microsoft y entre ellos powerpoint habilita inmediatamente las opciones para hacer las modificaciones opciones exclusivamente del elemento seleccionado entonces no tenemos que ir a buscar nada de opciones alternativas nada de herramientas todo me lo da el área donde estamos acá si hago clic en una imagen se va a activar todas las herramientas de la imagen y todas las formas en las cuales podemos modificar en este caso esto es un elemento de dibujo me habilitado las herramientas de dibujo y entre ellos formato y estoy ahora eligiendo que cosas puedo hacer aparte de hacer esto puedo hacer con la tecla control y duplicar similarmente como habíamos hecho también me acercó hasta el centro y hasta el centro de este otro vuelvo a copiar con la tecla control y ahora me puedo acercar acá al centro de esto de esa manera puedo acercar primero aquí y luego aquí muy bien la misma acción vuelvo a hacer la tecla control apretó sin soltar arrastro el elemento y ahora puedo acá y poner aquí ahora la misma acción voy a hacer con la tecla control desde esa forma desde ahí incluso puedo hacerlo y ahora elegir que se quede ahí y elegir que se quede aquí y por último hago una duplica de este elemento y voy a decir que esté al centro y acá también al centro entonces tenemos de esa manera y algo que habíamos indicado con anterioridad es el hecho de que queremos elementos complejos no lo podríamos haber hecho con smart art por lo tanto vamos a ver el siguiente elemento complejo voy a hacer la tecla control y voy a hacer la tecla control y voy a duplicar y voy a poner acá y esto voy a arrastrar aquí pero resulta que ahora yo quiero este elemento en cuestión que venga acá electrones a la parte de abajo entonces voy a estar así esto voy a enlazar exactamente aquí esto lo voy a enlazar acá y ahora voy a duplicar otro elemento con la tecla control y voy a decir hasta esta parte que se quede ahí fijo y esto me voy a quedar ahí y nuevamente voy a duplicar me voy a quedar de esta manera ahí y ahí entonces observamos que por una parte viene la línea por este lado y por otra parte viene hasta acá entonces esto no hubiéramos podido hacer con smart art que sería de manera automatizada muy bien entonces tenemos acá nuestros elementos si si muevo algo por ejemplo abajo me está permitiendo relacionarlo voy a hacer clic y voy a decir exactamente que me lo mantenga en relación y ahora observamos que simultáneamente me está moviendo todos a la vez las líneas y el elemento propiamente entonces vemos que es magnífico trabajar así no voy a tener que reorganizar todos mis elementos similarmente esto si muevo vemos acá se me está movilizando todas las demás líneas de manera automática acá también es de manera similar incluso esto ya está relacionado y esto también está relacionado así que si yo muevo esto también las líneas se están movilizando entonces podría cambiar o dejarlo como yo quiera o dejarlo así muy bien voy a hacer cuenta que está ahí aproximadamente lo voy a dejar de esa manera esto también puedo movilizarlo pero no nos olvidemos que esta línea independiente no está anclado porque no hay un elemento como este muy bien entonces tengo ya acá la parte donde van a ir los conceptos fundamentales las líneas interrelacionadas y ahora vamos a poner las palabras de enlace para poner palabras de enlace puedo utilizar este mismo y vamos a ver como vamos con la tecla control y lo duplico de esa forma y ahora como he hecho clic esto está seleccionado en la parte superior dice herramientas de dibujo y voy a decir relleno, sin relleno, contorno, sin contorno vengo a inicio y elijo el color del texto interno y lo voy a decir que este color y observamos que ya tenemos acá las palabras de enlace como son palabras de enlace tienen que ser sumamente más pequeños ahí aproximadamente entonces vengo acá y dijo acá en esta parte lo dejo aquí y voy a escribir está formada por y lo puedo dejar de esa manera entonces simplemente me acerco de esa forma y voy a duplicar y voy a poner acá y ahora voy a decir formado por voy a venir muy bien la primera palabra no tiene que estar precisamente en mayúsculas así lo dejamos e incluso esta también la primera palabra lo dejamos de esa manera y ahora lo que puedo hacer también es duplicar y en la parte de abajo pongo contiene y simplemente lo pongo al centro ahora voy a duplicar esto y voy a poner aquí y voy a decir puede electricizarse ganando o perdiendo entonces esto voy a hacerlo hasta ahí y lo voy a dejar en esta parte exactamente luego voy a hacer una dúplica de este elemento con la tecla control y arrastrando y ahora voy a escribir lo siguiente muy bien acá voy a corregir que esté sin mayúsculas y ahora observamos incluso esto puedo alinear a la derecha y ahora se ve mucho mejor esto puedo alinear a la izquierda y esto a la derecha y ahora coordina mucho mejor entonces ya tenemos nuestro mapa conceptual vemos que podemos seguir poniendo muchos elementos complejos las mismas acciones se van a repetir una y otra vez significa que siempre vamos a estar copiando modificando el texto aparte de ello nos permite cambiar la apariencia de todos ellos si yo elijo simultáneamente con la tecla control hago clic en el borde clic en el borde clic en el borde estoy seleccionando simultáneamente así que si cambio algo va a cambiar a todos a la vez pero en este caso para hacer con apariencia mucho más llamativa el título puede hacerlo de un tamaño de un color diferente como esto por ejemplo o es amarillo este elemento de primer nivel podría ponerlo otro color diferente esto de tercer nivel lo voy a dejar esto que puede ser considerado de tercer nivel también lo podemos cambiar acá no hay problema color verde similarmente esto color verde y estos que serían de otro nivel lo dejamos ese color azul entonces también hemos cambiado la apariencia y se ve muchísimo mejor podemos seguir cambiando muchísimas cosas dar efectos sombras iluminados todo con estas cosas acá de los efectos los efectos vamos a ver vamos a ver